Se siente débil, le duele la espalda, se siente solo. Desde hace algún tiempo se supo que Andrés García y Roberto Palazuelos tenían una amistad increíble y entrañable. Palazuelos ha mencionado que Andrés García, en más de una ocasión, le ha salvado la vida y que de hecho le debe toda su fortuna. Es por eso que ahora Roberto Palazuelos le quiere regresar esos gestos de amistad y asegura que no dejará desamparado al actor en sus últimos días. A pesar de que él mismo asegure que todavía le queda mucho tiempo al actor. Andrés García hace poco dio una entrevista en la cual mencionaba que él estaba 100% seguro que ya estaba transitando la recta final. Él empezó a tener pesadillas de cómo sería la salida de este mundo. Él mencionó que la mayoría de las personas parten de este mundo terrenal entre los 70 u 80 años y él está próximo a cumplir 80. Por lo que dijo estar seguro que ya estaba pensando en cómo sería su salida. Después de haber escuchado esta entrevista, a Roberto Palazuelos no le gustó para nada. En ocasiones pasadas el actor ha mencionado que gracias a que Andrés García estuvo en su vida, él se dedicó a la actuación. Obviamente debido a que trabaja en el medio de la farándula, Roberto Palazuelos tiene lo que tiene ahora y se lo debe precisamente a Andrés García. Roberto Palazuelos dijo que el actor está en un momento difícil de su vida ya que muchos de sus amigos ya partieron de este mundo por su edad y que poco a poco él no va teniendo con quién platicar. Además de que hace poco se anunció que se estaba separando de su esposa. Sin embargo, el también actor afirmó que ve a Andrés García no solo como un amigo, sino como un padre y dice que él no está solo y que si algún día el galán de galanes necesitase algo, ahí estaría él. Roberto confirmó que Andrés en estos momentos está un poco triste, pero que él no tiene nada malo como para irse de este mundo. Hablando en cuestiones de salud, claro, únicamente el actor mencionó que a Andrés García le duele la espalda, se siente solo, nunca tuvo una buena relación con sus hijos, que se siente débil, que además los hijos nunca se ocuparon bien de él, pero al menos Roberto Palazuelos por su parte. Pero bueno, pues yo trato de estar ahí sobre de él, le marco mínimo 3, 4 veces a la semana, y pues allá anda en Acapulco, ahorita ya quiero que se calme un poquito todo para llevármelo un ratito al Caribe para terapiarlo un rato y bueno, pues sacarlo adelante, oye. El diamante negro dijo que cuando ya el aislamiento se acabe o mínimo se calme un poco, quiere llevarse a Andrés García al Caribe a disfrutar un rato y que se distraiga, y más que nada sacarlo adelante. Él platica que Andrés García tiene muchísimas propiedades como para subsistir, y que de hecho le está ayudando y asesorando para vender esas propiedades, principalmente para que el dinero lo pueda gastar en vida, y mencionó. Y Andrés también tiene propiedades como para subsistir todo este tiempo que iremos vendiendo poco a poco para que se las gaste en vida, ¿no? Yo le checo todos sus contratos y todo, porque luego es un poco atrabancado, y yo le pido que por favor que no firme sin mí. Invirtió bien, tiene muy buenas tierras, y las vamos vendiendo poco a poco. Llegó el momento en el cual Palazuelos le mencionó a García, que él no firmara nada sin que él estuviera presente, que por lo mismo que él tiene muy buenas tierras, poco a poco se estarán vendiendo, y no quiere que de repente lo metan en un problema del cual sea difícil salir, o que lo hagan tonto. Él platicó que el castillo está ahí, abandonado. Es una propiedad enorme, y que tal vez esa sea la próxima que se pueda vender. Roberto sabe, y dice estar seguro, que a Andrés García todavía le queda mucho tiempo y vida. Ahora un poco triste, ¿no? Pero en realidad no tiene nada grave como para morirse, ¿no? Se siente débil, le duele la espalda, se siente solo, nunca tuvo una bonita relación con sus hijos, sus hijos no se ocupan bien de él. Para casi finalizar con su entrevista, Roberto Palazuelos mencionó que él no puede desatender a alguien que le dio tanto, tanto, tanto en su niñez. Y a través de una entrevista con el programa Ventaneando, contó una pequeña anécdota, en donde Andrés García y el negro Durazo, lo defendieron de unos niños en la escuela que lo estaban molestando. Andrés García llegó en ese momento, y sucedió lo siguiente. Y grande fue mi sorpresa, que le habló al negro Durazo y le pidió tres patrullas, y llegó con las patrullas, y llegó en pants, con su camiseta bien tronado, su guante y su bat. Y entonces me dice, ¿quiénes son? Y yo le digo, son esos, los agarró a batazos, les puso una madre, es que los güeyes nunca les volvió a quedar ganas de nada, ¿no? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que Roberto Palazuelos se preocupe tanto por Andrés García? ¿Crees que lo esté haciendo de corazón? ¿O porque tal vez pueda sacarle algo en vida? ¿Crees que con esta relación estemos viendo a un Roberto Palazuelos completamente diferente? ¿O poco a poco saldrá lo interesado que es? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.